Precedencia de operadores. ¿Qué es la precedencia de operadores? Las matemáticas son un lenguaje, ¿vale? Como lenguaje que son, tienen sus reglas, ¿vale? Para operar se usa la precedencia. Precedencia quiere decir quién va antes. Entonces, el orden en las operaciones es paréntesis y corchetes. Luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones. Tienen el mismo orden. Y luego se hacen las sumas y las restas. ¿Vale? Si tienen el mismo orden, si yo tengo que hacer 3 por 8 partido 4, da igual el orden en que lo haga. Me tiene que dar lo mismo. ¿Vale? 3 por 8 es 24. Y 24 entre 4 es 6. Pero, si hago primero la división, 8 entre 4 es 2. Y 3 por 2 es 6. ¿Ves cómo da lo mismo? Con la suma y la resta pasa lo mismo. Entonces, en esta operación, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? No. El paréntesis. Que tiene la resta dentro. La suma no. La resta. Paréntesis. ¿Por qué? Porque tiene paréntesis. 6. ¿Cuánto es 6 menos 11? Si es menos 11. 5. No. No es 5. ¿Cómo? No. Más 5. No. Así le he quitado a 1 del 11. Y ahora 10. Así le he quitado a 5. 5. No. Más 5. 15. Más 5. No. 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 Menos 5. Pero no vale, no vale decirlo mal. Porque en el examen nadie te va a corregir y te vas a equivocar. ¿Cómo puede ser menos 5? Perdona. Hemos ya dado un montón de veces la escalerita y tú no quieres pensar. No. Para, 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 para. No quieres pensar. ¿Vale? Tú vas automáticamente y lo haces mal. Y te tienes que parar y pensar. Antes de hacer las cosas. Yo he explicado infinidad de veces la escalera. ¿Sí o no? Sí, infinidad de veces. Sí, a ti también. Más que suficiente. Una vez que te explique es más que suficiente. Porque si yo te digo que te voy a dejar un millón de euros debajo del colchón de tu cama, a que no se te olvida. Eso seguro que no se te olvida. ¿Y esto se te olvida? ¿Por qué? Es un dato que tienes que recordar. Nada más. Dice que más y más era nada más. No. Sí. Pero es que ahí no hay más y más. Dice la seño que sí. Dice la seño. Dice la seño. No te has enterado bien de lo que dice la seño. ¿Vale? 6 menos 11 no es 5. ¿Por qué? Subo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bajo 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11. Porque el número negativo es más grande que el número positivo. Entonces el resultado va a ser que subes 6 y bajas más que subes. Y si bajas más que subes acabas en los números negativos. Entonces no. Es que no te estudias las reglas. Yo te he explicado. Perdona. Vuelvo a decir. No estudias. No aprendes. Si no estudias no aprendes. Si yo te explico una regla. Y no te la estudias en casa. No te la aprendes. No creas que porque yo te la explique ya te la vas a saber. ¿Vale? Lo que quiero decir yo es que te has equivocado. Y la única manera para no equivocarse es practicar, practicar y practicar. Yo sé que es frustrante, pero tienes que practicar y tienes que aprender las reglas. Dime las reglas de la suma de números enteros. Dime las reglas de la suma de números enteros. No, eso está mal. Eso es en la multiplicación. No. 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 Eso está mal. Si los dos signos son iguales, es más, es cuando están multiplicando. Pero aquí no están multiplicando. No están multiplicando. Están sumando. ¿Te sabes la regla de operaciones de los números enteros cuando suman? Ana, quiero que estés atenta y vayas haciendo estos ejercicios. Con nosotros. ¿Cómo? Coge un folio y te pones a escribir. Coge un folio y te pones a escribir. Venga. Menos quejarse y más hacer. Tú no tienes. Tenemos que esperar. Pues tienes que tener material para escribir. ¿Cuándo vienes aquí? Última pregunta ahora mismo. ¿Qué significa eso? Vale. Te espera. Todo es cuestión de cuán conscientes somos de lo que estamos haciendo. Tú no quieres ser consciente de que no te sabes las cosas. Porque no sabérselas o aprendérselas para alguna gente, no sé por qué, causa dolor y sufrimiento. Cuando debería ser divertido aprender cosas nuevas. ¿Para ti no es divertido aprender? Bueno, pues nada, no aprendas. Amárgate la vida todo lo que quieras. ¿Puedes aprender a la fuerza? No, a la fuerza no. Prueba no aprender. No, prueba no aprender. A ver qué te cuesta más. A ver cómo es más fácil tu vida. Si aprendes o si no aprendes. Si no sabes o si sabes. Cuando es más divertida. Cuando no sabes. Si tú no sabes jugar al fútbol, no te puedes divertir jugando al fútbol. Pero es que no vas a jugar porque no sabes. Te enseñan. Pues yo te estoy enseñando algo divertido. Te han comido la cabeza diciéndote que las matemáticas no son divertidas. Mucha gente lo dice y lo repite y lo repite. Pero porque lo diga mucha gente no va a ser verdad. Hace 500 años. Todas son aburridas. Hay un rollo, ¿no? Vale. Hace 500 años decían que la tierra era plana. Pero por mucho que lo dijera y lo pensara todo el mundo. La tierra era redonda. La verdad es verdad. Diga lo que diga la gente. Y hay mucha gente que como le cuesta. Le cuesta hacer matemáticas. Dicen que es muy aburrida. No es aburrida. Es muy divertida, pero te tienes que esforzar y tener ganas de aprender. Es que a mí me gusta la matemática. No. No lo sé. Yo creo que a ti ya te han metido en la cabeza alguien y tú te lo has creído. Es más fácil creer que esto es aburrido y no hacerlo. Porque así te evitas el esfuerzo. Es más fácil no ir al gimnasio que ir al gimnasio. Te evitas el esfuerzo. Pero a la larga es peor para ti porque mueres antes y vives peor. Es lo mismo. Esto es divertido. ¿Por qué hay gente que dice que es aburrido? Porque le cuesta más. Porque también le han comido la cabeza y sin embargo esto es natural. El cerebro humano está hecho para hacer estas cosas. Entre otras muchas. Otra vez. La regla de la suma es... ¿Cuánto es? 4 más 3. 4 menos 3. 3 menos 4 y menos 4 menos 3. Ya lo he explicado antes. Si yo te lo explico hoy. Y no te lo aprendes. Perdona. Y no te lo aprendes en tu casa esta tarde. Yo no te lo voy a volver a explicar. Porque te lo han explicado en el instituto y te lo he explicado yo. Si ya no quieres es cosa tuya. Yo te puedo ayudar. Yo te lo puedo explicar. Pero si ya no te lo aprendes es cosa tuya. Si tú no quieres no te lo vas a aprender. Lo que nada. No te tienes que creer nada. No te tienes que creer nada. Tienes que saber las cosas. No creer. Lo que sabía que hace de suma y resta era que era más 6 y más 11. Porque dice la señora que no hace falta ponerle el más a los números porque se sobreentiende. Claro. Bueno y entonces aquí que pone. Ya prometía que el menos era el símbolo y no era de menos 11 o de menos 6. Entonces si tú ves un menos lo suma ¿no? Lo resta. Lo resta. Y el signo ¿qué? Bueno verás que estabas equivocado ¿no? 11 menos 5 no. 11 menos 6. Pero es que aquí no pone 11 menos 6 guapo. Pone 6 menos 11. No puede ser lo mismo. Me creía que era más 5. Me creía ¿no? Creía. ¿Cuánto es 4 más 3? Ana deja la calculadora y atiende por favor. ¿4 más 3? Por favor. 7. 7. Y en el nado de suelo. Deja la calculadora. Más 7. 7. 4 menos 3. 1. 3 menos 4. Irene tú haz lo tuyo por favor. No. Si no. No. 3 menos 4. 3 menos 4 no es 1. Porque se pasa de menos el signo menos a más. No, no se pasa el signo menos a más. ¿Quién te ha dicho eso tío? ¿Quién te ha dicho eso? No, no, no. Bueno pues tu seño no tiene ni idea ¿vale? No le hagas ni puñetero caso. Te lo digo más claro. No tiene ni idea. Entonces no le hagas caso. No. Escalera 3 menos 4. 1, 2, 3 y bajas 4. 1, 2, 3 y 4 menos 1. Irene por favor a lo tuyo. Menos 1. Y menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3. Eh, menos 7. No, no. Si bajas 4 y luego bajas 3 acabas en el menos 7. Pero es que esto yo ya te lo he explicado. ¿Entiendes? Entonces, si yo hago algo por ti y tú no haces nada, no aprendes. Te digo, si tú no te lo quieres aprender, no te lo vas a aprender. Irás para político. Y ya está. Vamos a hacer lo que hemos hecho ya otros días. Que ya lo hemos hecho. Y si ya lo hemos hecho, ¿por qué lo vamos a tener que repetir? Se supone que tú aprendes. Cuando aprendes, no se te olvida. Si tú entiendes lo que estás haciendo, no se te olvida. Yo creo que tú no lo entiendes. Y además que lo dejas, que te da igual. Porque es más fácil que decir, oye, esto no me lo sé. Me voy a esforzar para aprenderlo. Es más fácil dejarlo. Y no se pueden dejar las cosas. La regla es, la voy a escribir. ¿La podéis copiar, por favor? Cuando dos números tienen el mismo signo, pues ya os digo, en un examen podéis hacer la escalerita y si la hacéis mucho, al final la tendréis en el cerebro y no tendréis que escribirla. Se suman y se escribe el mismo signo. Cuando tienen distinto signo y de aquí no va a leerse sin haber entendido esto. No puedes dejar las cosas para mañana. Pues si las dejas para muchos mañanas, al final no las haces. Cuando tienes distinto signo se restan y se pone el signo del mayor. Entonces, la puedes hacer con la escalera. La puedes hacer así. Vamos a ver. De estas, en estas cuatro operaciones ¿en cuáles el signo de los dos números es el mismo? La última, menos cuatro, menos tres. No, y aquí también. Aquí hay un más. Y aquí hay un más. Y aquí hay un más. Pero en la segunda y en la tercera no hay un más. No. En la primera y en la segunda, como tienen el mismo signo, se suman cuatro más tres, siete. Cuatro más tres, siete. Y se pone el mismo signo. Más, más, más. Menos, menos, menos. ¿Vale? Y cuando tienen distinto signo, más, menos, más, menos, se restan cuatro menos tres, uno. Tres menos cuatro menos uno. Y se pone el signo del mayor. ¿Cuál es mayor aquí? ¿El cuatro o el tres? ¿Tres es mayor que cuatro? Tres menos cuatro. Ya, ya. Rafa, tú no tienes aquí... Tú no tienes aquí que... Bueno, ¿sabéis lo que es el valor absoluto o no? No. No, pues entonces no te lo puedo explicar bien, porque no tienes base. ¿Cuál es mayor de los dos? ¿El cuatro o el tres? Entonces es positivo. ¿Cuál es mayor de los dos? ¿El tres o el cuatro? Cuatro es mayor que tres. No se mire el signo. ¿Cuál es el mayor de los dos? El cuatro. Y se pone el signo del mayor. Como el cuatro es mayor, se pone un menos delante. ¿Habéis copiado esto? Ahora ya sí lo entiendo. Sí, sí, sí. El otro día dijiste lo mismo. Dijiste, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Y ya no lo entiende. Ya se está olvidado. Solo me estoy casi la multiplicación. Perdona. Te he explicado la suma también. Cinco más dos. Cinco menos dos. Dos menos cinco. Menos dos menos cinco. ¿Cuánto es cinco más dos? Cinco más dos. Sí, sí. Más siete. Cinco menos dos. Cinco menos dos. No. Rafa, es que no lo tienes que repetir. Lo piensas y lo dices. No, es que estabas hablando. Estabas hablando, no estabas pensando. No, no, no. Eso es lo más bien del mundo. Repetí el ejercicio para... Mientras ve... Menos tres. Y menos dos menos cinco. Ana, cállate, por favor. Menos... Menos siete. Y también hicimos un montón para ver si se te quedaba. Pero si yo lo hago aquí y tú luego no te pones en tu casa, se te olvida. Si no lo entiendes. Como ya veo que no... Que te vas de clase sin entender las cosas. Y eso no vale. No vale. Siete más dos. Siete menos dos. Dos menos siete. Y menos dos menos siete. Bueno. Volvemos. Después de un ratazo, porque no estudiamos, tenemos que explicar las cosas otra vez. ¿Cuánto es seis menos once? Seis menos once. Menos cinco. Bien. ¿Ahora qué operación tendría que hacer? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. Porque tiene precedencia sobre la suma. ¿Cuánto es siete por menos cinco? No, más treinta y cinco no, Quillo. El siete tiene un más. Más siete por menos cinco, ¿cuánto es? Más treinta y cinco. Lo multiplique y pone en blanco. Más dos. Está multiplicando, Rafa. Sí. Más treinta y cinco. No. Vamos a ver, Rafa. Más por menos... Más por menos. ¿Y cuánto es? Treinta y cinco. Menos treinta y cinco. Más con menos, menos. ¿Cuánto es treinta y cinco menos treinta y cinco? Sí. Sí.